Hoy en ti brilla el sol, la razón de mi vida llegó Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor Siento en mí la emoción, sin palabras tejimos tensión Pienso en ti, en los dos, fue tu alma buscando mi voz Esta vez, muy dentro de mí, todo me dice que sí Esta vez, no puedo mentir La verdad llegó a mí Quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Contigo me encontré El pasado me habló Fue por ti que todo se escribió Que viví, que dolió Al verte mi destino llegó Esta vez, muy dentro de mí Todo me dice que sí Y esta vez, no puedo mentir La verdad llegó a mí Quiero quedarme y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte Entre tantas almas, mi alma y mi suerte Entre tantas almas yo te pude ver Fuiste luna en mi atardecer Y hoy cada noche estrellas que ves Me guiaron a mirarte Quiero cuidarte y protegerte Quiero cuidarte y protegerte Quiero cuidarte y protegerte Quiero cuidarte y protegerte Darte mi gloria, mi alma y mi suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!